Una patrulla de tránsito perteneciente a la policía estatal se impactó contra una camioneta de carga el mediodía de este martes en las calles de Marcelino Juárez y San Pablo Guelatau en la colonia Juárez de Toluca. El accidente se registró cuando una unidad de la policía estatal se dirigía a cubrir un evento de tránsito con un camión de pasajeros, cuando se impactó con la camioneta de carga. Las policías que viajaban en la unidad de tránsito fueron llevadas al centro médico ISEMIM para su revisión, mientras que el conductor de la camioneta resultó ileso. Sacar las lonas y todo ese desmadre.